Se acerca la fecha de estreno de la exitosa serie La Casa de Papel. Por esa razón Netflix lanzó un nuevo adelanto de lo que será la quinta temporada. En el avance recientemente publicado aparece El Profesor, uno de los principales personajes amarrado a unas cadenas sujetados por la policía Alicia Sierra. ¿Alguien va a mover ficha y hacer jaque mate? Tráiler de La Casa de Papel, parte 5, el 2 de agosto, escribió la plataforma de streaming junto a este primer Taser. El Profesor El Profesor